¡Buenos días! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, damos inicio a nuestro sorteo número 3.499 de hoy, 6 de abril de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios. Para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia o recibas un espectacular celular, acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 1, 9, 5, 5. Repito, el número ganador es el 19, 55. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!